Dios muéstrame el camino, yo quiero proclamar Tu palabra y tu voluntad hablarás por mí, sanarás al quebrantado Dios hazme tu siervo Paciente esperaré Yo quiero conocerte, tocar tu corazón Quiero ser tu siervo amado Tú yo soy Tú yo soy Me has comprado con tu sangre Tú yo soy Yo soy nuevo en ti, mi Cristo Tú yo soy Tú yo soy Tienes mi vida en tus manos Y cuando escucho que tu espíritu Me llama Me llama Yo te sigo Porque Tú yo soy Señor Señor lléname Tienes mi vida en tus manos Tú yo soy 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 Hoy tienes mi vida en tus manos y cuando escucho que tu espíritu me llama, yo te sigo. Porque tuyo soy, tuyo soy. 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 Tuyo soy.